Vamos a ponernos de pie, vamos a abrir a segunda de Samuel capítulo 2, segunda de Samuel capítulo número 2, estamos continuando ahí nuestra serie, el advenimiento de un nuevo rey, estamos viendo en segunda de Samuel David va a ser el nuevo rey de Israel, eso todavía no ha sucedido al todo, entonces vamos a repasar en un momento, pero vamos a leer versículo 22 hasta el versículo número 30, ahora hay dos hombres, uno es Joab y él es el capitán del ejército de quién, a ver si alguien se acuerda, hay Abner es el capitán de un ejército y Joab es el capitán de otro ejército, quién se acuerda cuál es cuál, Abner es el capitán del ejército de Saúl, de Isboset que era de la familia de Saúl, Saúl ya murió y Joab es el capitán del ejército de David, ha habido guerra civil en Israel por más o menos dos años y medio, se están peleando, Dios había escogido a David para ser el futuro rey de Israel, pero Abner él no quería que David fuera rey, él quería que se quedara el reino en la familia de Saúl, entonces él puso al hijo de Saúl que se llama Isboset y lo puso como rey sobre todas las tribus de Israel y David está reinando solamente sobre la tribu de Judá, ahora vamos a repasar más en un momento, pero miren aquí 22 porque aquí tenemos un evento que sucede entre Joab y Abner, dice y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín, estamos en 2 Samuel 3 22, mas Abner no estaba con David en Hebrón pues ya lo había despedido y él se había ido en paz y luego que Joab y todo el ejército que con él estaba fue dado aviso a Joab diciendo, Abner hijo de Ner ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz, entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner hijo de Ner no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Dice Joab, Abner no vino para hacer paz, él nomás vino para espiar y él nada más vino para engañarte. Entonces saliendo de ahí, siglo 26 y saliendo Joab de la presencia de David envió mensajeros tras Abner los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y ahí en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso. Ahora, no vamos a cubrir esto en detalle, pero David está declarando sobre la casa de Joab las maldiciones que Dios dijo que debían de venir sobre los que tomaban sangre inocente. Entonces David dice, yo no tuve nada que ver con esto, Joab hizo algo mal en matar a Abner y yo declaro que lo que él debe de sufrir es que en su casa nunca falte el leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y Avisaí, su hermano, mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Quiero ver esta noche este título, los tres pecados de Joab, que creo que uno es bien obvio, pero Joab en este pasaje podemos ver tres pecados que él cometió en lo que él hace con Abner y en la manera que él responde. Aquí vamos a orar y pedirle la ayuda al Señor. Gracias, Señor, por dejarnos estar otra vez aquí. Gracias por bendecirnos y dejarnos en un buen lugar donde venir. Pido que nos hable en este momento, ayúdenos a aprender de tu palabra, ayúdenos a aplicarlo a nuestra vida, ayúdenos a aprender y recordar los detalles de esta historia, que podamos usar los que hacen el futuro para ayudar a otros, pero que esta noche nos ayuden a nosotros. Que esta noche cada uno que estamos aquí podamos ser retados, podamos examinar nuestro corazón, a ver si hay en nosotros algo de lo que estaba en la vida de Abner que lo llevó a hacer lo increíble y lo horrible. Señor, pido que nos hables y nos ayudes a responder. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Abner es el capitán del ejército de Israel, donde Isboset, el hijo de Saúl, es el rey ahora, y han estado peleando contra David y sus hombres. Pero Abner tuvo un desacuerdo con Isboset y él decidió que es tiempo que David sea rey sobre todo el reino, sobre todas las doce tribus. Ahora, eso es algo que Dios había declarado tiempo atrás, pero Abner específicamente no quería aceptarlo y trató de hacer las cosas diferentes. Pero él ahora ha llegado con David en nuestros últimos pasajes que hemos ido explicando. Abner llega con David y dice, David, yo te quiero ayudar. Yo quiero ayudar de que tú puedas reinar sobre todo Israel. Yo sé que es lo que Dios quiere. Yo sé que es lo que tú quieres. Y lo que yo voy a hacer es que yo voy a ir a hablar con los ancianos de Israel. Sería el Senado, serían los líderes políticos. Voy a hablar con ellos para que ellos te escojan. Voy a ir a hablar con la tribu de Benjamín, que es mi gente y era la gente de Saúl. Saúl era un Benjamita y yo voy a convencerles a ellos que ellos te acepten como rey. Entonces David hace un pacto con Abner. Dice, ok, Abner, está bien. Vas a hacer eso. Ve y habla con ellos. Yo te despido en paz. Y sucedió así. Abner fue, habló con los ancianos, habló con la tribu de Benjamín. Todos están de acuerdo de que David sea el rey. Entonces Abner regresa con David y dice, David, tengo buenas noticias. Hablé con los ancianos, hablé con los Benjamitas y todos están listos para darte el reino de Israel. Y se está viendo como que David está teniendo un buen día. Pero regresa de la batalla Joab. Joab era el capitán del ejército de David. Joab ni Abner habían sido enemigos como generales opuestos por dos años y medio. Y cuando Joab llega de regreso, empieza a escuchar las murmuraciones ahí entre el pueblo que Abner había llegado, que Abner había venido con David, que Abner había hecho un pacto con David, que David lo despidió en paz. David no lo tomó preso, David no lo mató, David no le castigó, David no hizo nada contra Abner. Simplemente lo único que Joab sabe es que David y Abner hicieron un pacto. Entonces Abner se enoja. Y lo vimos ahí en los versículos, Abner entra y discute con David y regaña a David. Entra Joab, siendo solamente el capitán del ejército, entra a la posada del rey y lo regaña por lo que hizo. De ahí él salió y dice, si el rey no va a hacer nada, si David no va a hacer nada contra Abner y piensa que este hombre viene en paz y piensa nada más perdonarlo por lo que hizo y tratarlo como que él no ha hecho nada y inmediatamente actuar como que este hombre va a ser nuestro amigo, pues eso no está bien y yo no estoy de acuerdo. Pueden imaginar a Joab. Yo no sé qué está pensando David haciendo eso. Yo no sé por qué David está haciendo lo otro. Entonces Joab junto con su hermano Abisai hacen un plan. Mandan a hablar a Abner que David lo quiere para atrás. Y llegan los mensajeros a Abner que regrese a Hebrón. Hebrón era la ciudad de Judá donde David estaba, donde Joab estaba. Entonces llega Abner, está entrando por la puerta y Joab le dice algo así, no nos dice los detalles, pero dice que lo lleva aparte. Dice, oye Abner, ven, ven, quiero compartirte algo, ven, ven, ven. Y lo lleva hacia un lado en un lugar esquinado y privado, saca su espada y mata a Abner y lo deja ahí muerto. David se da cuenta de esto. David se enoja. David se enoja con Joab. No hace nada con él. Vamos a ver más adelante. En Primera de Reyes, capítulo 2, cuando David está a punto de morir, David habla con su hijo y dice, mira, cuando tomas tú el trono hay algo de lo cual tienes que encargarte. Y una de las cosas de la cual tienes que encargarte es matar a Joab. Y cuando menciona eso en Primera de Reyes 2, versículos 5 y 6, pueden ir a leerlo después, le dice que Joab debe de morir y una de las razones que menciona es porque Joab mató a Abner. Ahora, ¿por qué David no lo hizo en este instante? No sabemos. Quizás tuvo lástima de matarlo, quizás tuvo favoritismo porque Joab era su primo. Recuerden que el papá de David y la mamá de Joab eran hermanos, eran hermano y hermana. Entonces, quizás él no quiere perder el capitán de su ejército, ya perdió a Abner, que hubiera sido una gran ayuda, y ahora también matar a Joab. David se enoja y trata con Joab, pero no lo lleva al punto de quitarle la vida como muy probable la ley hubiera demandado. Pero Joab, en el pasaje, comete tres pecados. Ahora, el primero es bastante obvio, que sería el pecado del asesinato. Están conmigo. Si no sabía, es un pecado tomar la vida de otra persona. Joab mata a Abner con intención, con coraje, con engaño, detrás de la espalda del rey, sin autoridad. Joab simplemente viene y le quita su vida. Ahora, alguien aquí que ha estudiado su Biblia quizás diría esto. Bueno, pastor, pero no tenía derecho de quitarle su vida. Porque como usted ha estado prestando atención en los últimos mensajes, se acuerda que en capítulo 2, Abner mató a Asael, el hermano de Joab. Cuando estaba en una de esas batallas entre Judá y Israel, Asael iba correteando detrás de Abner para tratar de matarlo. Y Abner se da vuelta y le dice, para, deja de perseguirme. Abner, ya no me busques. Como cuando te dice tu esposa, ya no hables porque te va a ir peor. Pero Asael no hizo caso. Y Abner le dice, ya no me sigas, ya no me sigas, eres hermano de Joab, yo no te quiero matar, detente, deja de seguirme. Y Asael siguió y siguió. Y por fin Abner, en defensa personal, tuvo que sacar su espada y matar a Asael, porque Asael estaba determinado a matar a Abner. Entonces, Abner mató a Asael, pero lo mató después de tratar múltiples veces de salvarle la vida y de decirle que se regresara, que se detuviera. Asael no hizo caso y Asael murió por terco. Entonces, Abner sí le quitó la vida, pero no se la quitó en una manera de homicidio. Fue en el medio de una batalla y Abner trató de evitar de hacerlo. Abner no quiso hacerlo. No vamos a volver a predicar otra vez todo eso. No solamente eso de que no fue asesinato, pero además de eso, antes de que un pariente, porque si era ley, era de la ley de Moisés, de la cual vivían los judíos en este tiempo, que si un hombre le quitaba la vida a un pariente, algún otro pariente de esa persona tenía el derecho de ir a quitarle la vida. Entonces, si viene un hombre y mata a mi hermano, yo tengo el derecho de ir, arrestar a esta persona, llevarlo a la corte y si es comprobado que él lo hizo, yo tengo el derecho de quitarle la vida. No era un sistema donde lo llevaban a la corte, lo llevaban a la cárcel y el gobierno lo hacía. El mismo ser humano tenía el derecho dado de Dios de quitarle la vida. Pero eso era después que fuera comprobado y lo que había es que Dios había preparado ciudades de refugio. Síganme porque vamos a aprender algo, pero tenemos que quedarnos aquí. Dios había preparado ciudades de refugio y lo que podía hacer una persona es que si estaba acusado de muerte, podía ir y habitar en esa ciudad de refugio y ahí estaba protegido. Bueno, Hebrón podría ir a Josué 21, no vamos a ir ahí, pero en Josué 21 nos menciona las ciudades de refugio y Hebrón era una de las ciudades de refugio. Entonces, Joab no solamente mató a Abner sin probar que él era culpable de asesinato, Joab mató a Abner en una ciudad de refugio donde Abner debería de haber estado protegido. Entonces, Joab no está siguiendo la ley de Moisés y él no tiene ningún derecho de hacer esto. Él lo está haciendo porque él está enojado. ¿Por qué lo había hecho? Bueno, vamos a ver en un momento la razón principal por la cual lo hizo, pero quizás también Abner era una amenaza a su posición. Joab siempre había sido el ejército, el líder del ejército de David, pero Abner tenía más experiencia. Abner había sido el líder de todas las doce tribus debajo de Saúl y ahora cuando Joab tenía una tribu de hombres que eran leales con él siendo Judá, Abner tenía once tribus leales con él. Quizás este pacto que hizo con David es que David le dijo algo así. Quizás Joab pensando, quizás Abner le dijo, hey, yo te doy el reino, pero tú me haces a mí encargado del ejército. Y quizás Joab está pensando, si Abner hizo pacto con David, David va a poner a Abner y Abner va a ser aquí arriba y yo voy a tener que estar abajo de mi enemigo. Si alguna vez te ha tocado eso, eso no es divertido. ¿Tener que estar en una posición sumisa a una persona que no aguantas? Entonces quizás había un poco de celos y envidia. Y pensando, Abner va a tomar mi posición y Abner va a estar en el mismo ejército conmigo, yo no voy a poder hacer eso. Siendo lo que fue, Joab no tenía ningún derecho de quitarle la vida. Lo mató. Ese fue el primer pecado y el pecado obvio. El segundo pecado fue el pecado de rebeldía. Vayan conmigo otra vez a versículo 22. Bueno, miren versículo 21. Esto lo vimos la semana pasada, pero miren lo que dice. Dice, y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que hagan contigo pacto y tu reina es como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en qué? Versículo 22 al final también dice que lo había despedido y él se había ido en? Entonces David arregló cuentas con Abner. El líder ya se había encargado de que todo con Abner está bien, ya no es nuestro enemigo, ya no estamos en pleito, ya hemos hecho un trato de paz, hemos negociado, hemos hablado entre tú y yo, David le da la mano, se va Abner en paz y todo está bien. Pero Joab cuando regresa y se entera se enoja, se enoja y viene con David en versículo 24 si lo mira y mira cómo responde. Entonces Joab vino al rey y le dijo ¿qué has hecho? Ahora, ¿quién piensa que un capitán debe de hablarle al rey así? Ahora, quizás nadie quiere decir nada porque no nos queremos incriminar. Pero si imagina, si él tenía el coraje para ir a matar a Abner, no creo que entró con David diciendo, oye David, con todo respeto, le puedo hacer una pregunta, ¿por qué? Explíqueme, ¿por qué hizo esto con Abner? ¿Cuántos piensan que entró así con esa actitud? Entró así, ¿qué estás haciendo David? ¿Qué? ¿Que lo dejaste ir? Algo así. Ahora, bueno pastor, ¿cómo? Bueno, no puedo saber exactamente, pero usemos la imaginación. Está enojado. Está cuestionando el liderazgo. Está pensando que él sabe mucho más que David. Que David seguro que lo hizo. David no sabe nada. Este nomás viene a engañarlo. David es un necio que no entiende. David no está pensando. Él se cree todo lo que Abner le dice. No, no, no. Y ahí está Joab, escúchame bien. Ahí está Joab pensando. David no sabe lo que está haciendo. Este Abner nada más vino a mentirlo y a engañarlo y nomás vino a espiarnos. Joab no sabe que Abner ya fue a hablar con los ancianos. Abner ya cumplió la palabra. Abner ya vino en paz con David. Abner ya dijo, yo voy a ir a entregar el terreno. Y todo lo que nos dice y todo lo que David ve y todo lo que Dios nos cuenta. Abner no estaba espiando. Abner no estaba engañando a David. Abner de veras estaba entregándole el trono a David. Pero Joab no sabía todos los detalles. Y Joab no entendía todo lo que estaba pasando. Joab era una de esas personas que tenía que cuestionar su liderazgo. Entonces, no solamente la cuestionó y le dijo, ¿qué has hecho? Dijo, he aquí, Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Pero dijo, ¿por qué lo dejaste ir? ¿Qué estás haciendo? Y Abner dijo esto, ¿ok? Si David no se anima, yo lo voy a tomar en mis propias manos. Y Joab en rebeldía, siendo que David había hecho un trato de paz con Abner, Joab fue en escondidas sin autoridad del rey y le quitó la vida a un hombre que el mismo rey había perdonado. En desobediencia directa a la autoridad que Dios había puesto sobre la vida de Joab. Este no es el enfoque del mensaje, pero sí quiero parar un momentito aquí y decir esto. Dios nos da diferentes niveles de autoridad. Nuestra primera y principal autoridad de todos es Dios. Cuando Él nos dice en su palabra, hazlo así, hazlo así, oye, no hagas esto, no hagas lo otro. Todos nosotros tenemos algo en nosotros que pensamos, nunca jamás lo diríamos, pero yo lo admito como pastor y como ser humano, y yo estoy seguro que usted lo admitiría también. Todos a veces pensamos, ok, quizás Dios dice esto, pero yo creo que si hago esto no está tan mal. No solamente cuestionamos autoridad humana como nuestros padres, o nuestro patrón, o los gobernadores. Hasta cuestionamos la autoridad de Dios. Ah, pues quizás Dios dice que uno debe de casarse, pero yo quiero nomás que vivamos juntos. Ah, quizás Dios dice que hay que obedecer a los padres, pero mi papá nunca se va a dar cuenta. Quizás Dios dice que es mejor no tener intimidad hasta después de casarse, pero yo creo que no es tanto. Y empezamos a justificar, y escúchame, quizás no lo vemos así, pero lo que estamos haciendo es que estamos en rebeldía directa con la autoridad de Dios en nuestra vida. Y Joab fue e hizo algo totalmente contrario a lo que el rey David había declarado. David lo despidió en paz, y Joab fue y me lo mató. ¿Tienes un problema con autoridad? ¿Tienes un problema con someterte? ¿Es una persona que siempre tienes que hacer la tuya? ¿Si es con Dios, si es con tu cónyuge, si es con tus hijos, si es con el patrón, si es en la iglesia? La rebeldía no es una seña que viene de Dios. No es una seña de un hombre de Dios, no es una seña de una mujer de Dios. Jóvenes, tus padres nunca van a ser perfectos. Nunca van a ser perfectos. Tus padres a veces van a tomar decisiones. Yo me acuerdo, aquí en mi brazo, aquí, tengo como un lunar. Y le salen unos pelitos. ¿Alguien tiene lunar con pelitos? Que no quieren confesarlo. Pero me los cortaba con la tijera. Y una vez me los había cortado y yo creo que me los raspé poquito y estaba un poquito irritado. Y yo venía allá en el comodoro Rivadavia, venía mucho aire, era mucho, mucho viento. Así como el viento que corrió aquel otro día, es común que ahí corra una vez, dos veces por semana el viento así. Y yo venía en bicicleta y venía el aire y los ojos y ahí no hay zacate y hay mucha tierra. Y venía con los ojos rojos y venía cansados de práctica. Y mi mamá me preguntó algo y como que estaba un poquito despistado, yo creo, y me vio los ojos rojos. ¿Qué estás haciendo Santiago? ¿Por qué trae los ojos rojos? ¿De dónde viene? ¿Por qué llegaste tarde? Te estás inyectando, te estás drogando. Así. Y ya como después de 30 minutos, cuando me dejó abrir la boca. Mamá, mira, es mi lunar, no más que los... ¿Dónde están los pelos? Pues ahí están, no más que yo. Como ya soy joven, ya soy vano y me los corté. Ah, ok, ok, ok. Quería decir, mamá, tranquila. Soy hijo de pastor, pero no soy tan rebelde. Tus papás a veces van a pensar que haces cosas que no haces. Y vas a hacer muchas cosas que nunca se van a enterar. A veces van a ser sobreprotectivos. A veces te van a castigar un poco demasiado por algo que no es tan grave. Eso no te da derecho de ir en contra de lo que te dicen. De cuestionar su autoridad. De ir detrás de su espalda y hacer las cosas. No te dejan tener un Facebook. No te dejan tener un Instagram. No te dejan usar WhatsApp. No te dejan usar Snapchat. No te dejan tener un teléfono. No te dejan hablar con esa muchacha. No te dejan ir a ese lugar. No quieren que estés nunca en el carro solo con una muchacha o con un muchacho. Tienen sus reglas. Quizás no te gusten. Pero si tú amas a Dios y quieres seguir a Dios como debes, tú vas a respetar la autoridad de tus padres. Los Joabes de la vida piensan que pueden ignorar la autoridad que Dios ha puesto. Y en rebeldía directa, Joab pensó que era mejor que lo que David había decidido. Y fue y lo mató. Entonces, el primer pecado, asesinato. El segundo pecado, pues rebeldía directa. El tercer pecado realmente fue lo que llevó a los primeros dos pecados. Miren el versículo 27. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y ahí, ¿en qué? En venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Lo asesinó. Lo asesinó. Pecado. Lo hizo en rebeldía contra David. Pecado. Lo hizo porque todavía guardaba rencor de lo que Abner había hecho a su hermano un año y medio atrás. La raíz de su asesinato y de su rebeldía fue de que Joab estaba rencoroso. Aparentemente no era el único, porque el versículo 30, después que explica los detalles, dice, Joab, pues, y Abisai, su hermano, mataron a Abner. En alguna manera, Abisai estuvo involucrado en el complot. Quizás Abisai estaba ayudando en planearlo. Quizás Abisai fue uno de los mensajeros que fue. Pero Abisai sabía lo que estaba pasando. Abisai sabía lo que era parte del plan. Y Abisai y Joab, los dos, guardaron el rencor contra Abner y participaron en su muerte. ¿Cómo puede un hombre que en el pasado ha hecho buenas cosas, siendo Joab, y aún en el futuro va a tomar buenas decisiones, matar a un hombre, ir directamente en contra de la autoridad de su rey? ¿Cómo llegó a un punto de hacer cosas tan malas? Se dejó guardar rencor. Si tú alguna vez has guardado rencor, que estoy seguro que lo has hecho, cuando guardas rencor, te conviertes en una persona que tú antes no eras. Cuando tú guardas rencor, te conviertes en una persona agresiva. Conviertes en una persona que no le importa lo que otros quieren. No le importa tu autoridad. No le importa lo que Dios quiere. Lo único que te importa es que esa persona a la que tú tienes rencor, sufra por lo que esa persona hizo. Y al principio no es tan malo. Al principio es poquito, y después poquito más, y poquito más, y poquito más. Y si guardas, llega a un punto, hay mucha gente en la cárcel hoy en día que ha asesinado y comenzó todo con un poquito de rencor. Ahora, quizás usted está aquí diciendo, pastor, yo nunca mataría a nadie. Yo no me atrevería a hacer eso porque yo no quiero estar en la cárcel. Ojalá sea cierto, y yo creo que muy probable es cierto. ¿Pero tienes rencor? ¿Tienes deseo de vengarte con alguien o con algo, por algo que hicieron? ¿Hay algo ahí en tu vida que está causando que tú no puedas ser la persona alegre, feliz, obediente, respetuosa, amable, entregada, servicial, que tú una vez fuiste? A todos nos van a dañar. A todos nos han dañado. A todos nos van a insultar. A todos nos van a acusar. A veces nos van a acusar con buena razón y a veces nos van a acusar sin ninguna razón. Pero si empiezas a guardar rencor por lo que te hicieron, eres capaz que ese rencor te lleve a pecados más graves, más fuertes. Mucho creyente se ha rencorado contra alguien y antes que se dé cuenta está faltando a la iglesia. Está dejando de servir a Dios. Está dejando de congregarse. Está dejando de dar. Está dejando de participar. Dios no tiene nada que ver con lo que pasó. Dios nunca le ha fallado. Creo que todos estamos de acuerdo ahí. Dios solamente nos ha perdonado día tras día, tras día, tras día, tras día. Nos va a llevar al cielo si hemos puesto con nuestra confianza en él. Dios nos perdona y nos perdona y nos perdona y nos perdona. Dios no ha hecho nada mal con nosotros. Pero escúchame, cuando llegamos a tener rencor y amargura y resentimiento, llega un punto en que aún servir a Dios y obedecer a Dios se nos hace no importante porque el rencor ha afectado tanto nuestra vida que en cierta manera nos desquitamos con Dios el rencor que tenemos con los demás. Nuestra vida espiritual se va apagando. Enfriando. Nuestro aspecto que en un tiempo, nuestro semblante que en un tiempo era alegre. Nuestro hogar que en un tiempo era gozoso y éramos una fuente de risa y alegría y bromas y juegos. Nos convertimos en una persona que todos tienen miedo de cruzarnos porque una palabra que digamos mal o una cosa que hagamos mal y rápido, estamos respondiendo. Entonces Joab no fue un asesino nomás porque fue asesino. Joab no fue rebelde nada más de la nada. La rebeldía contra David y contra Dios y el asesinato contra Abner, todos esos dos pecados vinieron de su rencor. Abner mató a mi hermano. Sí, pero si sabes toda la historia Joab, Abner no lo quiso matar. Abner le dijo, puedes ir a leer capítulo 2. Abner le dijo, párate, no vengas, eres hijo de Joab, ¿cómo te voy a quitar la vida? No quiero matarte, no vengas, no vengas. Y aún así Asael fue, Asael fue más culpable que Abner. Pero nada de eso le importaba a Joab. Él tenía que matar a Abner porque mató a su hermano. Tienes un poquito de eso. Un familiar que no te ayudó cuando lo necesitabas. Un padre que te golpeaba. Un hermano que quizás te maltrató. Alguien en tu pasado que te abusó. Mentalmente, físicamente, sexualmente. No estamos justificando lo que ellos hicieron. Si alguien te hizo algo así, creo que todos estamos de acuerdo juntos. Eso estuvo mal. Pero, ¿cómo están sufriendo ellos ahorita por el rencor que les traes? Ellos andan allá haciendo su vida feliz. ¿Y tú? Yo también estoy feliz. No digas que no. Bueno, pues avísale a tu cara porque tu cara no sabe. Nunca lo vas a poder superar. Quizás algo pasó y sentiste que Dios no estaba ahí por ti. El pastor no estaba ahí por ti. Los hermanos no estaban ahí por ti. Esa hermana me dijo algo. Ese hermano me dijo algo. Esa maestra le dijo esto de mi hijo. O ese niño hizo eso. O ese joven me hizo eso. O ese muchacho me quitó la muchacha. Esa muchacha me quitaba al muchacho. Él me estaba mirando a mí y ella se metió ahí y ahora anda con él. Pueden ser cosas pequeñas. Pueden ser cosas grandes. El rencor lleva a la gente a dejar iglesias, a dejar familia, a dejar cónyuges, a dejar hijos. Mujeres que están dispuestos a dejar uno, dos, tres, cuatro, cinco hijos y decir, va hijos, nunca más van a estar con su mamá y su papá. Bye. Solo porque no pueden perdonar. Hombres que están dispuestos a irle a sus hijos. Bye hijos. Algún otro hombre en algún tiempo vendrá a su vida y será su protector, su proveedor, su cuidador. Porque yo a ustedes no tengo tiempo. Yo a tu mamá no la voy a perdonar. Ustedes no valen la pena que yo perdone a su mamá. Y por el rencor que tiene. No, no lo miran así. No, yo amo a mis hijos, pastor, no digas eso. Bueno, sí, pero estás poniendo tu rencor más arriba de las necesidades de tus hijos y de la obediencia a tu Dios, que te da todo lo que tienes, incluyendo el aire que respiras ahorita. El rencor es una fuerza muy fuerte. El rencor nos lleva a hacer muchas cosas. Nos lleva a tratar mal a mucha gente. Nos lleva a tener actitudes muy frías. A Joab lo llevó a matar y a ser rebelde contra el rey que él tanto se había servido. El rey con el que tanto había agradado. Él quería y más adelante, él va a querer servir a David. Yo quiero servir a David. Él es mi rey. Pero en este momento, no le importaba nada más que desquitarse de su rencor. El diablo nos va a convencer que tenemos razón por la cual tener rencor. Que si al pastor le hubieran hecho eso que te hicieron a ti, él también tendría rencor. Que si esa hermana hubiera sufrido lo que tú sufriste, ella también tendría rencor. Que si ese joven hubiera pasado por lo que tú pasaste, él también tendría rencor. El diablo te hace sentir que cualquier persona reaccionaría así si estaría en esta situación. ¿Sentiras? ¿Sentiras? Ninguna persona tiene el derecho de reaccionar así. No importa la situación. Si Cristo podía estar en la cruz desnudo, azotado, sangrando de la corona de espinas. Clavo en la mano y en los pies. Y puede decir, Padre, perdónale. Porque no saben lo que hacen. Bueno, pero ahora estamos hablando de Dios. ¿Ok? Hablemos de Esteban en Hechos capítulo 7. Cuando lo están apedreando, Esteban no era Dios en la carne. Solamente era un hombre lleno del Espíritu Santo que amaba a Dios y quería servirle. Y lo estaban apedreando por predicar la verdad. Ahí estaba tirado y lo estaban tirando piedras. Piedras así. Una quiebra la pierna, quiebran las costillas, quiebran los brazos, hincha el ojo. Mira a los boxeadores cómo quedan después de boxear. Imagínense cómo queda un hombre después de que le caigan varias piedras antes que se mueren. Esteban ahí tirado puede estar. Dios, ¿para qué, Dios? ¿Yo te sirvo y esto? Podría estar rencoroso contra estos líderes. Ustedes se dicen líderes religiosos y me están matando si conocen tanto la ley. ¿No saben que en los mandamientos dicen no matarás? Esteban tenía toda la razón para ser rencoroso. Esteban miró hacia arriba y dijo, Padre, perdónale porque no sabe lo que hace. Pablo oraba por sus perseguidores. Pablo les hablaba de Cristo a los soldados romanos. Pablo oraba por aquellos falsos maestros que mientras él estaba en cadenas, estaban allá arruinando sus iglesias que él había empezado con tanta lágrima y esfuerzo. David le perdonó la vida dos veces a Saúl, el hombre que se dedicó a destruirlo. ¿Puedes seguir la lista? Tú no tienes por qué tener rencor. ¿Te han maltratado? Seguro. ¿Te duele y te lastima? Mucho. ¿Te conviene o es correcto guardar resentimiento? Claro que no. ¿Puedes guardar resentimiento sin que afecte otras áreas de tu vida? Nunca. Nunca. No, pastor, no. Mi caso es diferente. No, yo no tengo esta actitud por el resentimiento que trae. Eso no tiene nada que ver. Mentira. Estás tan ciego que no lo puedes ver. Joab mató a Abner en venganza de su hermano. Fue rebelde contra su rey en venganza contra su hermano. Los tres pecados fueron a raíz de uno. Y fue el hecho que Joab no sube perdonar. ¿Estás con eso? ¿Hay algo en tu vida ahorita morando aquí como causa de rencor? Déjalo ir. Entrégalo al Señor. Dios te puede curar. Dios te puede sanar. Eso no significa que tienes que restaurar cada relación. Pero por lo menos tienes que arreglar cuentas y perdonar. Y puedes mirar a esa persona en los ojos. Y esa persona te puede decir, oye, tengo necesidad. Y con amor puedes decir, déjame que ayude. Que no le tienes nada. Pues yo lo he perdonado, pero no me vayas a dirigir la palabra. Ahora, no, no guardes rencor. Porque te va a llevar a hacer cosas que nunca jamás te hubieras imaginado que tú hicieras. Nadie somos exentos. El rencor nos echa a perder a todos. ¿Está el rencor ahorita echándote a perder? Y no un poquito. Se está haciendo más y más y más. Trátalo. Déjalo en las manos del Señor. Perdona. Y deja que Dios te salve. Vamos a ponernos de pie. A sus ojos cerrados.